La FM de RCN, las noticias como son. Siete de la mañana, 39 minutos, saludamos a Robert Molleda, él es meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Señor Molleda, gracias por acompañarnos, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por darnos unos minutos, por favor cuéntenos qué ocurrió con Gelín en las últimas horas, cómo pegó, dónde pegó y en qué se encuentra en este momento. Sí, Gelín tocó tierra en horas de la noche de ayer como huracán de categoría 4 en la costa del Golfo del Norte de la Florida, cerca de la población de Perry. Bueno, tocó tierra con vientos máximos de 140 millas por hora, o sea, un huracán muy poderoso. En estos momentos ya, bueno, lo que queda de la tormenta, bueno, todavía sigue como tormenta tropical sobre el estado de Georgia, o sea, en el sureste de los Estados Unidos. Bueno, los vientos han disminuido, como es típico cuando estos sistemas ya entran sobre tierra, los vientos bajan de velocidad, sin embargo, todavía está causando vientos fuertes, vientos que están causando daños en gran parte del sureste de los Estados Unidos, sobre todo en los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. También estamos observando, bueno, estamos viendo lluvias muy fuertes ocurriendo en esas mismas zonas, y estas lluvias están provocando y van a seguir provocando inundaciones repentinas. Señor Molleda, precisamente había mucha preocupación por las marejadas ciclónicas con este huracán. ¿Cuál es la situación para esas zonas afectadas por el paso de este ciclón a propósito de esas marejadas ciclónicas? Todavía, bueno, hoy es cuando se va a investigar más de cerca qué ocurrió en cuanto a la marejada, o sea, a qué altura llegó la marejada, pero sí, tenemos instrumentos en la costa de la Florida, cerca de donde tocó tierra, el centro del huracán, y se midió más de tres metros de inundación en algunas zonas en la costa. O sea, estábamos pronosticando posiblemente hasta de cinco metros sobre tierra de inundación por la marejada, y bueno, eso es algo que se va a investigar en los próximos días, pero sí, de todas maneras, se ocurrió una marejada muy fuerte, muy severa, en la costa del Golfo de México, del centro y el norte de la Florida. Hemos escuchado, señor Molleda, opiniones de algunos expertos que dicen que este podría ser el huracán más destructivo de esta generación. ¿Es así de mortífero, de dañino? Bueno, eso es algo que en estos momentos es imposible saber, porque acaba de ocurrir el fenómeno y todavía faltan muchos días para investigar y para acceder la información. Bueno, también hay que estar claro, la Florida ha sido afectada en la historia por muchos huracanes fuertes. O sea, bueno, solo hay que mirar hace dos años atrás, efectivamente el día de hoy, en un día como hoy, hace dos años, el huracán Ian tocó tierra en el suroeste de la Florida como categoría 4, o sea, y ese fue un huracán muy dañino, muy dañino y causó muchas muertes. Por eso hay que tomar tiempo para investigar y para acceder la situación. O sea, pero de todas maneras, fue un huracán, el Hedín, fue un huracán muy fuerte cuando tocó tierra y seguramente van a haber muchos daños. Pero, es decir, el punto de esto, el ojo del huracán, la zona más afectada, porque claramente el huracán ya se tiene que estar, digamos, debilitando al tocar tierra. ¿Cuál cree usted? Apenas están mirando hoy los daños, pero ¿cuál es la zona que llevó los peores estragos? Bueno, pensamos que el norte de la Florida, o sea, cerca de donde el ojo del centro tocó tierra, o sea, en el norte del estado de la Florida, donde ocurrieron los vientos huracanados y también la marejada más fuerte. Pero, el campo de viento de este huracán es bastante grande, o sea, es un campo de viento muy grande, muy amplio, y por eso los vientos hasta de tormenta tropical han afectado ya como tres o cuatro estados. O sea, gran parte del estado de la Florida, que es un estado muy grande, y también los estados de Georgia, Carolina Sur y Carolina Norte han sido afectados por vientos de tormenta tropical. O sea, este es un sistema no solo muy fuerte, sino muy grande, o sea, abarcando una zona muy amplia. Es un monstruo, un monstruo de huracanes. Robert Molleda, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, gracias por darnos unos minutos aquí en la FMRCN. Es usted muy amable, muy gentil. Sí, muchas gracias, un placer. Gracias, 744. Disfruta tus próximas vacaciones, Oli.